Ok, entonces, lo vemos ahorita, Giovanna. Listo, yo lo voy a pasar al final. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con este bloque. ¿Qué es lo que vamos nosotros a ver? Vamos a ver, obviamente, la introducción al marketing digital, cómo nosotros adaptamos el marketing digital al sector turístico, las plataformas y herramientas que podemos utilizar. Vamos a entender cómo podemos crear contenido de valor. Señores, dentro del marketing digital, el pilar es el contenido. Es la mejor forma de crear valor, llegar al cliente, crear esa confianza. Es como si yo estuviera haciendo marketing boca a boca, pero en internet, donde también me están consumiendo. Vamos a ver las estrategias de engagement y fidelización, y un poco de métricas y analíticas. Es bastante contenido, es poco tiempo. Vamos a tratar de resumirlo y de hacerlo de la manera más sencilla posible para que llegue esto a todos y en el idioma que todos hablamos. Pero antes de comenzar, voy a salir, como les comenté. Voy a dejar de compartir, voy a compartir otra vez, pero quiero compartir un ejercicio. Por favor, todos agarren sus celulares ahorita. Todos tomen sus celulares. Ayúdenme para entender la percepción que tienen ustedes sobre esta pregunta que voy a presentar ahora. ¿Listo? Aquí está. Acabo de ver que se está viendo la pantalla. Perfecto, sí se ve. Entonces, vamos a presentar esto. Y la pregunta es la siguiente. Para usted, ¿qué plataforma digital considera usted que es más efectiva para promocionar los destinos turísticos que tenemos en Perú? Al peruano. Hasta lo que he escuchado ahora, lo que le trae su experiencia. ¿Cómo voy a hacer esto? Vamos a entrar a menti.com. Se lo voy a colocar acá. Ahí está. Ahora, coloquen menti.com y usen este código. Igual, le estoy pasando un link directo por el chat a todos para que puedan entrar. En forma general. En forma general. Más que ponerlo por ahí, chicos, por favor, vamos a colocarlo acá. Excelente. ¿Qué plataforma digital considera tú que es más efectiva? Sí, depende. Hay varios factores. Hay varias variables. Pero en términos generales, para entender un poco su percepción, ¿cuál es la plataforma digital que considera usted más efectiva para promocionar los destinos turísticos? Tenemos TikTok. Tenemos Instagram. YouTube. Muy bien. Google Ads. Facebook. Perfecto. Facebook no está. Colocó Facebook. Muy bien. Importante. A ver, vamos a ver. Facebook. Instagram. Perfecto. TikTok. Perfecto. Perfecto. Excelente. Instagram. Mi TikTok. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Señores, aquí hay dos factores a considerar. Y vuelvo y traigo la reflexión que les comenté. De analizar la data que tenemos nosotros en el mercado y analizar el comportamiento de su negocio. ¿Por qué? Claro. En términos generales, muy bien. TikTok. Instagram están predominando, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Facebook. Las estrategias que nosotros hacemos por Facebook todavía tienen un peso importante porque todavía hay decisores también. Pero, señores, todo va a depender del público objetivo suyo. Por ejemplo, si yo soy una agencia de viaje dedicada a un público B2B, o sea, un público de empresas, a un público profesional, LinkedIn puede ser una excelente plataforma para mover el contenido. Yo soy un negocio que va dedicado al público joven, al público centenial, milenial, a Instagram. TikTok, obviamente, para tema de viralidad. Si me quiero hacer viral el TikTok, es la plataforma. Entonces, todo va a depender de la estrategia suya. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? ¿A dónde quiere ir? Y esa es una pregunta que nosotros nos debemos empezar a hacer antes de generar una estrategia. ¿Dónde estoy ahora y dónde quiero ir? ¿No? ¿A quién quiero atacar? Y siempre es importante tener los dos lados. ¿Quién es mi cliente y quién es mi cliente potencial? ¿Cuál es el cliente que más me elige? ¿Y cuál es el cliente que yo puedo traer? Y siempre es importante, señores, tener esa mentalidad de atacar nuevos nichos, atacar nichos que no son atacados por todos. ¿Para qué? Para que usted tenga una mayor ventaja de agregar más valor y ser de lo primero y destacar más y ser más visible. Muchas gracias por la participación. Estamos súper bien con este panorama. Voy a seguir avanzando porque mucho contenido y el tiempo es corto. Pero si mucho, todo el mundo está comentando. Qué bueno, qué bueno. Sí, perfecto, perfecto. Excelente. Todo lo que ustedes mencionaron es ver. Y dice Boris que LinkedIn es para una clase más analista. Sí, importante tomar en cuenta que LinkedIn es excelente para el público B2B, las empresas. Yo quiero atacar empresas. Esa es la plataforma en la que tenemos que estar. Y hay veces que tenemos que estar en varias plataformas comunicando las cosas de manera distinta. Ojo, ¿no? Entonces, gracias por la participación. Vamos nuevamente a la presentación y continuamos. Como les comenté, voy a salir, voy a entrar. Perfecto. Listo. Entonces, para hacer una estrategia de marketing digital, ya sea, porque yo puedo hacer una estrategia de marketing digital dirigida a todos los públicos que tengo, al público peruano, a diferentes temas. Y es un tema muy, muy extenso. Entonces, lo que yo le estoy trayendo ahorita es, perdón, acá están. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Lo que yo le estoy trayendo ahorita es prácticamente para reflexionar. O sea, aquí yo tengo los pasos que yo debo principalmente tomar en cuenta para hacer una estrategia de marketing digital dirigida al público peruano y una reflexión. Como les dije, ¿qué pregunta debo hacerme para yo plasmar? Y claro, no voy a poder explicarle a ustedes el paso a paso de hacer una estrategia de marketing digital porque son muchas hojas, pero por lo menos hoy en día que vamos a comenzar en un nuevo año, vamos a comenzar una nueva tendencia donde esperamos tener más turismo, más público, ya los niveles de riesgos de otros países para entrar a Perú ya están bajando un poquito más, están entrando nuevos mercados. Entonces, ¿cuál es ese paso a paso que debo tomar en cuenta, Walden? Bueno, el número uno es investigar, hacer investigación y segmentar. ¿Y qué significa segmentar? Bueno, agrupar, ¿no? Su cliente, podemos decirlo, su audiencia en grupos con características similares. Entonces, por ejemplo, ¿qué destinos o experiencias internas prefieren los peruanos y cómo ha evolucionado esta preferencia en los últimos años? O sea, para yo poder establecer una estrategia de marketing digital, yo tengo que entender esta pregunta. ¿Qué destinos o experiencias internas prefieren los peruanos? ¿Dónde quiere ir? Que son informaciones que nos acaban de mostrar. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer un plan de marketing digital y voy a lanzar dinero en pautas de redes sociales a todo el Perú, voy a gastar mi dinero. Yo como que yo estoy en una guerra, una batalla, tengo el arma y estoy tirando sin apuntar, ¿no? Otra cosa importante es cómo se comparan las expectativas y los deseos de los diferentes segmentos de viajero peruano. Ya lo dijo los especialistas de Arellano, tenemos familia, tenemos adolescentes, tenemos pareja, tenemos mascotas. Y ustedes vieron que el más del 50% del peruano tiene mascotas. Entonces, yo tengo que pensar en mi próxima estrategia de marketing digital. ¿Debería yo publicar contenido relacionado a qué tan flexible soy con la política de mascotas? ¿No? Hace sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es que esperan? ¿Qué espera el peruano? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué necesita? Eso es lo que yo debo responder. Y ustedes lo saben. Primero, que son peruanos, la mayoría. Y segundo, que esa información usted la tiene ahí, porque yo sé que usted la recolecta. Solo hay que clusterizarla y analizarla, ¿no? Entonces, dentro de mi investigación y segmentación, dos reflexiones. ¿Qué destinos debo atacar? ¿No? ¿Quién me está reservando? ¿Lima? ¿Busco? ¿Arequipa? ¿Cuál estoy atacando? ¿Cuál no? Cuando digo atacar, significa que estoy mirando, que estoy trabajando, que estoy potencial. ¿Y cómo se comparan sus expectativas? Es decir, ¿qué espera el que viaja solo? ¿Qué espera el que viene por aventura? ¿Qué espera el religioso? Si yo quiero sacar un nuevo negocio dedicado al turismo de religión, ¿qué aspectos debo tomar en cuenta? ¿Tienen dinero para viajar? ¿Están viajando? ¿No están viajando? ¿Están haciendo solicitudes? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Qué mensaje debo transmitir? Paso dos. Importante. Diseñar experiencias auténticas. A mí me da pena, a mí me ha pasado que me han invitado, por ejemplo, a Paracas. Yo he visto, por ejemplo, algunas excursiones en Paracas, o en Cañete incluso, experiencias de vinos. Señores, de verdad que es tan hermoso. Y yo les voy a decir sincero, la mayoría de estos operadores no comunican, no llevan bien el mensaje. No lo llevan. Porque la experiencia que vivimos es mucho más que lo que estamos comunicando. Y ahí hay mucha oportunidad. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? ¿De qué manera nuestra oferta, o sea, lo que yo estoy vendiendo, refleja y respeta la diversidad cultural peruana? ¿Cómo traigo yo esa diversidad que tengo donde vendo mi destino a mi oferta, a mi promoción? ¿Cómo la comunico? ¿Cómo podemos incorporar aún más a las comunidades locales en el diseño de nuestras experiencias? Y yo sé que lo están haciendo. Y aquí es hacerlo y comunicarlo. Y eso es parte de tu estrategia de marketing digital. Hacerlo y comunicarlo. No, Walden, que estamos trabajando con las comunidades locales para crear una especie de tour donde los clientes pueden incluso sembrar frutos, descosechar frutos. Por ahí pasamos a la cocina y cocina. Pero no lo veo que lo comunique. Y tienes un potencial tremendo. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar en nuestra próxima estrategia. Establece alianzas estratégicas. No miremos a nuestros aliados como competencia. Para nada. Más fuerte va a ser. Entonces, ¿con qué negocio? ¿Con qué entidades locales sería beneficioso para mí aliarme? Un tema o no. Mira, si yo soy un operador turístico y promuevo el sur, ICA. Ahora, busco los tres viñedos top donde yo pueda aliarme con ellos. Yo voy a vender tu producto. Lo voy a ofrecer. Pero publicuemos los tops en las redes sociales. Entonces, todos los seguidores del viñedo, todos los seguidores tuyos. O lo mismo en Cusco. Veamos, por ejemplo, yo soy un hotel. Busco una agencia de viaje. Una operadora. Busco un guía freelance. Y hagamos cosas juntos. Esas alianzas van a reforzar porque vamos a tener más llegada, mejor visibilidad y creamos más valor. ¿Cómo podemos nosotros aportar y beneficiarnos de ser miembro activo, por ejemplo, de las diferentes cámaras, de las diferentes asociaciones? ¿No? Pregúntese, ¿hace sentido estar en la Cámara de Turismo peruana? ¿Hace sentido estar en la Cámara de ICA, de Cusco? ¿Hace sentido qué visibilidad tengo? Y si usted se hace miembro, no se haga miembro por hacerse miembro, exija la participación. Nosotros como comunidad, para promover el turismo, no solo vamos a depender del gobierno y de lo que el gobierno publique. Para nada. Nosotros también con los gremios podemos hacer cosas juntos que he visto que se está haciendo y que generan mucho más impacto que incluso la parte televisiva. Y a veces lo que nos dice, sacan, como dicen en los comentarios, que a veces se extienden un poco y lo connotan de manera negativa. Y por último, o no, no, penúltimo, la promoción digital, que es donde vamos a reforzar más. ¿Qué plataformas digitales son más efectivas para nuestro segmento de mercado y cómo podemos maximizar nuestra presencia? Ok, ya lo sé. Tito. Yo le pregunto, chicos, levanten la mano cuál es la plataforma ahorita que te va a hacer viral en tema de viaje. Tito. Ok. Ahora levanten la mano. ¿Cuánto tienen su perfil de Tito? Nadie. Entonces no hace sentido. Entonces, todos los que me escribieron por ahí, Instagram, Instagram, Instagram. Yo quiero, yo quiero ver su perfil de Instagram. ¿Están trabajando ustedes en potencializar eso? Eso debe estar dentro de su estrategia de marketing digital. ¡Guau, alguien, qué caro! Vamos a ver todo eso ahora. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que el contenido que compartimos en línea es auténtico y representativo? No publiquemos por publicar, señores, por favor. Y no publiquemos más de lo mismo. ¿No? Listo. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a ver en lo que son pasos y qué reflexión debo hacer en cada paso para yo establecer mi estrategia de marketing digital. Y por último, las ofertas y los descuentos especiales. El peruano, ¿cómo mira la oferta? ¿Cómo mira los descuentos? Entonces, ¿cómo podemos estructurar las ofertas para que se vean atractivas, no? Y sin comprometer la calidad de la experiencia, lo que mencioné en un minuto. ¿Y qué promociones han funcionado mejor en el pasado y por qué? Y yo le pregunto a ustedes, no para que me respondan, analicen. Cuando ustedes publican una promoción en las redes sociales, ¿analizan, miden el impacto? Entonces, vamos a enfocar, por ejemplo, algunas ideas, y les digo un caso de éxito, con el tema de las promociones en las redes sociales, en el marketing digital. El peruano es decisor de último minuto. No sé si hayan dado cuenta. El peruano toma decisión de último minuto. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿cuál es la próxima festividad? Por ejemplo, el año que viene, llega, marzo, Semana Santa, un ejemplo, ¿no? Semana Santa, fechas claves para yo hacer una promoción, una oferta turística. Perfecto. Empiezo a enero a publicar. Mando correo, email marketing, hago publicaciones, invito a los influencers. Ya, pero, ¿qué vas a hacer después? ¿Vas a reforzar la comunicación? ¿La vas a republicar otra vez? ¿Le vas a hacer un seguimiento? ¿Qué es lo que no hacemos? Entonces, si yo en enero saco mi promoción, porque quiero ser el primero, para marzo, que va a ser Semana Santa, una semana antes, ¿estás tú mandando la información? Señores, lo que nosotros tenemos como data, hoy en día, a nivel general, es el 50% de las decisiones de una reserva de ticket aéreo y de hotel, más de hotel, se está haciendo en los primeros 30 días y más grande en los primeros 14 y 7 días, todo de último minuto. Entonces, cosas que usted publica hoy con una estrategia para convertir en negocio a seis meses, vuelva a la republicar, háganle un remarketing, un retargeting, es importante. Lo que comentamos, a veces ponemos una foto, dos por uno, todo el speech de lo que vendo encima de la foto. Claro, no somos expertos en marketing, pero hoy en día tenemos el internet, donde podemos consultar, donde podemos ver cómo podemos nosotros. Usted tiene dos opciones, o contrata a una agencia de marketing que le apoye, o use YouTube, use Google, pero busque cómo mejor promocionar. El peruano le gusta tener toda la información a la mano. Entonces, si usted va a publicar en Facebook o en Instagram, que no puede haber mucho texto, una foto bonita o un video publicando un destino, y quiere promover algún viaje, algún full day, ponga un link donde yo acceda a más información, porque no sé si ustedes se dan cuenta, que siempre ponen más info, más info, más info, más info, más info, más info, y nadie contesta. Y estoy pidiendo negocio. Entonces, cuando yo vaya a publicar una promoción, una campaña, yo me voy a preguntar, ¿cuáles son las preguntas top que me hace el peruano? Precio. Y a veces la gente discute, ¿debo poner el precio o no lo debo poner el precio? Yo le hago analizar reflexiones. ¿Debo poner el precio en la campaña o no? Bueno, dependerá de la estrategia. Si usted me pregunta a mí, sí, póngalo. No, pero que la competencia lo va a ver. Póngalo. Hoy en día, la omnicanalidad en tema de distribución, siempre va a haber manera de que la competencia sepa los precios aproximados que usted está manejando en los paquetes. No, póngalo. Póngalo. No hay problema. Porque va a evitar que el cliente ponga más info, más info, más info, más info, más info. Y va a hacer que el cliente tome la decisión de una vez también, ¿no? Si es una promoción. Ah, y encima, si usted está haciendo una promoción, donde va a poner el precio, y es un precio donde el enfoque es disminuir precio. O sea, si el paquete cuesta 100 soles, y va a costar 80, ágalo visual. Precio normal tachado, 100. Precio actual, 80. Y el cliente ve, ah, mira, sí, tengo la preferencia. Ese sentido de urgencia, esa llamada de acción, aporta. Pero tampoco exagere, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que dice, precio normal, 600, tachado, y luego pone 80 soles. Eso es, no me ha ayudado a tener la confianza. Pero el tema, el mensaje acá es preguntarnos qué es lo que el peruano espera ver en la promoción. Yo le he dado algunos tips que son de la experiencia viva mía, ¿no? Y otra cosa, ya publiqué, excelente. La respuesta rápida. Usted tiene que estar listo para dar una respuesta rápida, porque si usted no le responde rápido al cliente, él se va a ir al otro lado. Imagínese usted, siempre el peruano va a buscar, antes de decidir, 5, 6, 7 y hasta 10 opciones. Y por 10 diferentes lugares. Entonces nosotros tenemos que, la forma en la que nosotros comuniquemos el mensaje es invaluable. Ahora, en temas de, siguiendo con los pasos que yo debo tomar en cuenta para la estrategia de marketing, considere hacer lo siguiente, ¿no? Eventos y actividades especiales. ¿Qué tipo de eventos será más atractivo para nuestro público objetivo y cómo podemos nosotros integrarlo a nuestra oferta? ¿Cómo podemos colaborar nosotros con los negocios locales para organizar eventos y promocionarlos en conjunto? Y ojo, cuando nosotros decimos eventos y actividades especiales, no solo me refiero a las que organizamos nosotros, sino, ¿qué es lo que usted, después de esta llamada, va a hacer? Usted se va a sentar y va a plasmar en un documento todos los eventos festivos de los destinos que usted vende de 2024. No, que yo me lo sé de memoria. No, la mente es muy frágil. Y usted tiene que hacer lo que yo le llamo mapa de ruta. Yo sé que tú te conoces los eventos, pero ¿qué vas a hacer en cada uno? Entonces, siéntese en el auditorio, coloque un calendario de todos los eventos festivos que hay y haga un mapa de ruta. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Lanzar promoción? ¿No lanzar promoción? ¿Este bueno? Coloque cuántos asistentes se estiman asistir. Vea la data histórica. No, haga un mapa de calor. Aquí asiste más, aquí asiste menos. ¿Qué precio va a vender? Todo eso, organícelo con tiempo para que no le gane el tiempo y ya usted esté listo para manejar una comunicación interesante. Entonces, cuando ya usted tenga ese mapa de ruta donde dice qué actividades hay y cuáles voy a organizar, cuáles me hacen sentido para mí, voy a poner precios, cantidad de personas, pero ahora la comunicación. ¿Dónde lo vas a publicar? En Instagram, Facebook, en Twitter. ¿Qué contenido vas a sacar? Fomenta los comentarios positivos. Este es otro elemento que nosotros debemos considerar en nuestra estrategia de marketing digital. Y yo le llamo normalmente el contenido generado por el usuario. A ver, yo le doy un ejemplo. Siempre nos pasamos la voz. Ay, yo quiero ir a Puno, quiero ir a Arequipa. Ah, yo fui a Arequipa. Y te cuento, yo reservé con destinos, voy a hacer un nombre cualquiera porque tampoco podemos dar esa beneficio. Destinos Mundiales. Ah, qué bien, cómo te fue. Uf, excelente servicio personalizado. Estuvo conmigo siempre. Nos regalaron unos regalitos muy bonitos. Son una empresa muy sostenible. El personal está muy contento. Ay, sí, mira, te doy el número. Entonces, lo mismo hacemos nosotros en nuestra estrategia digital. Yo le pregunto a ustedes, no para que me respondan en el chat, reflexionen. En todo lo que ustedes comparten en las redes sociales, ¿en qué día tú subes una reseña de un cliente? Imagínate tú, ya, los lunes voy a publicar los comentarios positivos de mis clientes, ¿no? Me voy a Booking, me voy a TripAdvisor, agarro un comentario positivo y lo pongo ahí. Y pongo un post, ¿no? Lo que comentan nuestros clientes, nuestros clientes están felices con nosotros, ¿no? Y así mismo en foto también. Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros alentando a nuestros clientes a compartir sus experiencias positivas? ¿Cómo podemos manejar y aprender de los comentarios negativos y constructivos? Entonces, este comentario, este contenido que el cliente trae a usted, se puede beneficiar de mil maneras. Uno, en tema de marketing digital, uno, cuando tú, yo te pregunto, reflexiona, ¿en qué tú confías más? ¿En una promoción o en un comentario de un cliente en la web? Yo creo en el comentario del cliente, por eso yo siempre leo las reseñas de los clientes, ¿sí? Entonces, ¡ay! Que los clientes son flojos para dejar los comentarios. No, no son flojos. Es otro, es otro factor. Es otro factor. Y yo le voy a dar un tip, ¿sí? Y cuénteme después si le funcionó o no. Yo soy viajero y soy profesional. Soy una persona muy ocupada. Para yo dedicarte a ti un momento para publicar que yo me fue bien o que comprar el vuelo con tu agencia fue excelente, que hacer la excursión contigo fue excelente, tú tienes que darme una razón para que yo dedique un momento para eso. Y ese es el secreto. No es que sean flojos, es que su vida es muy ocupada. Entonces, por ejemplo, a ver, normalmente ustedes, ¿por dónde piden al cliente que llene la encuesta? Por correo, por ejemplo. No, yo no uso sistema de encuesta, yo uso un formulario. Lo que tú uses. Pero ¿cómo haces? Por correo, ¿no? Ok. Y encima le hace 50.000 preguntas que no vienen al caso. Entonces el cliente se cansa y no llena. Imagínate tú, uno, imagínate tú agarrar tu formulario porque no hay excusa. O sea, yo puedo agarrar un formulario de Google, hago 5, 6, 7, 8 preguntas, la voy cambiando, creo un código QR, lo pego en la recepción o lo pego en el mensaje de WhatsApp y le digo, su comentario es valioso para nosotros. ¿No? Señor, le va a llegar una encuesta, como me dicen en los bancos. Señor, le va a llegar una encuesta, un correo, póngale 10. No, no te pases. ¿No? Entonces, eso es uno. Dos, el otro más importante, ¿qué hiciste tú por ese cliente para que él te comente? ¡Guau! Juan me guió, pero él fue más allá de ser un guía. Hablamos de cosas personales, dependiendo del cliente, porque hay clientes que se abre, otro no. Me ayudó, anticipó mis necesidades, se dio cuenta que ya me estaba muriendo de sed, se dio cuenta que no traje el agua y él me regaló un agua. Me dio, se dio cuenta que todavía estábamos con tiempo y me empezó a hablar de otras cosas que a mí me interesaron. ¿No? No, yo tengo que hablar bien de Juan. Son dos factores. Crea una experiencia inolvidable. Dos, invita al cliente a que comente, en el momento adecuado, de la manera adecuada, por WhatsApp, un link, un código QR, no solo email, nadie abre los emails. ¿No? Es un tema para hablar muchísimo, señores, pero voy a tener que seguir avanzando, pero lo podemos hablar en una sesión aparte, pero qué bueno los comentarios. Me encanta que están comentando. No dejo de abrir los chats. Luego vamos a hablar, vamos a dejar un espacio para hablar, por eso estoy viendo los tiempos. Adapta y evalúa, por favor, estamos en constante cambio. Test and learn. Prueba y aprende. ¿Qué métrica estamos usando para medir el éxito de nuestras promociones y cómo podemos mejorarla? ¿Cómo estamos utilizando la retroalimentación del cliente? ¿No? Ay, un post en Facebook, hoy no tuvo nada de like. No, no, o sea, no solo te fijan los likes, no solo te fijan los alcances, fíjate en el engagement, fíjate en otras, depende de lo que tú quieres lograr. No. Entonces, a veces dicen, no, ok, yo propongo una publicación y no vendo nada. No, no puedo ni siquiera. Señor, a veces ni siquiera podemos medir por dónde vino el cliente. Pero toma en cuenta de que si tú no generas ese contenido en el marketing digital, no te van a conocer. Y ojo, que el ciclo de compra del cliente en tema de viajes es muy distinto a yo y me compré una zapatilla. ¿No? Entonces, yo hoy día te veo, veo tu promoción, pero no necesito, no quiero ir, pero mañana me acuerdo que me había visto y luego mañana reservo. ¿No? La sostenibilidad. Yo sé que todos ustedes ahorita, y he visto, ¿no? Me encantó, incluso hay una agencia que no puedo decir nombre, puso su tarjeta de presentación, puso escritura braille para las personas ciegas, alucinante. Me encantó. Entonces, ¿cómo nosotros estamos siendo sostenibles, pero no solo siendo? ¿Cómo los está publicando? ¿No? ¿Qué cosas está haciendo tú sostenible y cómo lo está publicando en las redes? Yo no he visto todavía qué acciones de sostenibilidad estás haciendo y, señores, cada vez más el cliente está más propenso a usar hoteles que tienen práctica de sostenibilidad, a usar agencias de viajes que tienen práctica de sostenibilidad, ¿no? Y, por último, por este momento, ¿no? Perdón, mi disculpa. Preparación y capacitación. Yo soy fan del aprendizaje continuo. ¿De qué manera estamos nosotros asegurando que nuestro personal esté capacitado? Lo estamos capacitando, se están actualizando y cómo reflejan nuestras capacitaciones el respeto y el valor hacia la cultura tradicional peruana, que fue justo también lo que mencionaron en el tema de Adriano, que el peruano también valora mucho lo local, ¿no? Entonces, ¿cuáles son cuáles son los objetivos que yo debo definir? A ver, ya tienes, ¿no? Yo, además, voy a abrir el chat y voy a ver una pregunta. Dicen, alguien por aquí dijo, no, yo creo que ya voy a empezar a hacer esto y que me da gusto. Ah, qué interesante. Y yo sé que ustedes en la mente ahorita están diciendo, oh, no, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer otro. Qué interesante. Entonces, pero señores, no me vengas a decir, yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Bueno, de ahora en adelante voy a comunicar que somos cero plástico. No usamos plástico en mi agencia de viaje. No usamos plástico en mi hotel. No usamos plástico en nuestras excursiones. Voy a empezar a comentar eso en las redes. No es suficiente. El objetivo tiene que ser inteligente. Smart, que lo han escuchado mil veces. Yo aquí le voy a dar un ejemplo de cómo tú tienes que definir un objetivo y señores, no se compren todo el elefante. No quiero que ahorita se vayan a su oficina y empiecen a hacer el plan. No, no, no. Empiecen poquito a poquito, paso a paso. ¿No? Tres, cuatro, cinco objetivos concretos ya van a hacer un impacto en mi gestión. ¿No? Aquí lo que yo les quiero explicar es cómo yo hago, cómo defino yo ese objetivo smart. Aquí tienen el ejemplo, miren. Tiene que ser específico y le estoy dando ejemplos. Si yo fuera a un hotel pequeño de la audiencia, ¿cómo? Estoy poniendo un objetivo para que entiendan cómo que lo van a aplicar. Sea específico, por ejemplo, aumentar la visibilidad y las reservas del hotel en el público peruano. Ese es mi próximo objetivo. Quiero que más peruanos me vean. Hágalo medible. Aumentar las reservas en un 20% durante el próximo trimestre. ¿Viste cómo va cambiando el objetivo? Pasó de ser un objetivo específico a medible. Tengo que aumentarlo un 20%. Ponle 10, 20, 30, no una meta exorbitante. No te asustes si hay que cambiar a la cambiamos en el camino. Acuérdense que la industria de viaje es muy afectada por los factores sociopolíticos, socioeconómicos externos. ¿Pero cómo lo hago alcanzable? Lo que le acabo de decir. Promocionar el hotel en redes sociales y a través de la publicidad en línea. Oh, Valdi me enseñó que puedo promocionarlo así, 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 así. Excelente. ¿Cómo lo hago relevante? Con más reservas, el hotel aumentará sus ingresos y consolidará su presencia en el mercado local. Mayor posicionamiento. Temporal. ¿Cuándo lo implementarás? ¿Para cuándo estará listo? En los próximos tres meses ya yo tengo que estar arrancando con esto. Entonces, esta es una forma de nosotros poder hacer nuestros objetivos. Lo mismo para una agencia, por ejemplo. Específico. Posicionar la agencia como la opción preferida para planificar viajes dentro de Perú. Cuando yo pienso ir a Cusco, que piensen en mí. Destino mundial exacto. Medible. Incrementar las consultas y ventas de paquetes un 25% que el trimestre anterior. Ok. Entonces, WhatsApp. Estoy trabajando en las comunicaciones por WhatsApp. Los pedidos. Yo necesito que, a ver, en el último trimestre, ¿cuántas preguntas recibí sobre cotizaciones? Mil. No, ahora quiero recibir 1.500. ¿Dónde me voy? Ah, voy a poner el link de WhatsApp en otras redes sociales, en los blogs. No, eso. Alcanzable. Utilizar las estrategias digitales como publicidad en redes, email marketing, para llegar a más peruanos interesados en viajar. Relevante. Con un aumento de ventas en las agencias, fortalecerá su marca y adaptará las tendencias digitales actuales. Temporal. Eso tiene que estar listo en los próximos cuatro meses. Estoy dando ejemplo de cómo yo voy a hacer una meta relevante. Lo mismo, un operador turístico. Promover experiencias turísticas auténticas y exclusivas dirigidas al público peruano. ¿No? Medible. Lograr al menos 30% de los visitantes web realicen una consulta o una reserva. Alcanzable, relevante, temporal. Lo mismo que le estaba comentando. ¿Sí? Entonces, una vez que ya yo tengo, ya entendí todo lo que está pasando, entendí la información, tengo la data, que Aguantin me explicó cómo hacer el objetivo, me explicó las pautas para yo, ¿qué debo considerar en mi próximo plan? Ya, elaboro el plan. Perfecto, qué bueno. Entonces, ¿cómo hago el plan? Le he plasmado acá un ejemplo de un plan, ¿no? Para que ustedes seguíen. ¿Sí? Entonces, que a veces nos es difícil tener un plan. ¿Qué debe tener un plan? Obviamente, la acción, el objetivo, como se lo expliqué hace un rato, ¿quién va a ser el responsable de mi empresa? ¿A quién voy a poner a que vea ese tema? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cuándo debo yo tener eso listo? Y el seguimiento que voy a hacer, ¿no? ¿Le hace sentido? Perfecto, excelente, Johanna, que tenga ese blog. Súper. Una de las cosas que más me gusta a mí es el blog. Una de las estrategias de marketing digital más impactantes son los blogs y las más baratas, señores, ¿no? Y eso se va a aplicar ahora al final. Entonces, aquí le doy el ejemplo, ¿no? De acción, por ejemplo, de un hotel. Diseñar una página web responsiva. No, tengo que actualizar mi web, ¿no? Porque no está muy amigable, ¿no? Aquí hay a mi equipo de diseño. ¿Qué es lo que quiero lograr? Una página web funcional y que se adapte a los temas móviles porque entendemos que cada vez más hay clientes móviles reservando, ¿no? Ah, no, ahora quiero que mi web tenga los pagos, la pasarela de pagos, porque el cliente no quiere estar transfiriendo, que transfiere 50 por ciento. No, ahora con YAPE, con PLIN, pueden pagar. Quiero actualizar eso en la web, ¿no? Integrar sistemas de RCR, publicar regularmente las redes sociales. ¿Quién lo va a hacer? Mi community manager, ¿no? Aumento del engagement y de seguidores, ¿sí? Crear anuncios de Facebook, colaborar con los influencers, esta es otra estrategia muy buena, o sea, métase a TikTok, vea un influencer por ahí que tiene millones de seguidores y que hace sentido para usted, ¿no? Yo no voy a poner en mi agencia de viaje un influencer de zapatos, yo voy a poner un influencer de viaje, ¿no? Entonces, acá le doy como que la guía para que usted pueda tener un mapa de ruta para poder diseñar su plan digital, ¿no? Aquí tenemos para una agencia de viaje, crear un diseño web intuitivo dinámico, implementar un chatbot, hay tanta pregunta que me hace que no tengo tiempo, chatbot con inteligencia artificial es súper fácil hoy en día y cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y es buenísimo, no, porque el chatbot es robótico, gracias a Dios hoy en día cada vez más están pudiendo volverse más humanos, pero sea robótico, no, la mentalidad que usted tiene que entender es que yo solo quiero que el bot me responda a las preguntas tan repetitivas y así yo tendré tiempo más libre para abordar situaciones, entrar cuando me necesite, es como que trabajar de la mano, no es que el bot va a hacer todo su trabajo, ¿no? Establecer la presencia en TikTok, yo se lo recomiendo a todos ustedes, señores, no hay cosas que haga más viral que TikTok para esto, ay, pero, ¿cómo hago? Sí, a veces muchas cosas en el marketing digital y usted cree que una sola persona lo va a hacer, imagínese, no, tengo una persona que me ve diseño, publicidad, Oscar, videos, fotos, fuera, no, eso no funciona, gestión, analítica, no, yo siempre recomiendo a las empresas que trabajen con agencias de marketing que tengan todo el equipo detrás que haga ese trabajo o la otra opción es haga usted su equipo, pero una persona no puede hacer todo, ¿no? Si usted quiere hacer algo, hágalo bien, no le digo que compre todo el elefante como mencioné, pero vaya de poco a poco, ¿no? Aquí tiene lo mismo para un operador turístico y acá yo quería finalizar para luego ya entrar a la práctica mostrándole a ustedes qué, qué acciones puedo hacer yo, seguro ya ustedes alguna de esas la están haciendo, yo hice como que para hacerlo entender hice como una pequeña matriz, ¿sí? El azul es como que el costo que me puede generar a mí hacer ese trabajo y el naranja es el impacto que deja en mi negocio, entonces, ¿a cuál le doy más importancia? ¿tengo plata? ¿no tengo plata? ¿quiero que algo me dé mucho impacto porque lo quiero para allá? ¿qué quieres tú lograr? Entonces, yo le hago acá como una guía, consejo para perdónen que tengo que leer lo que me encanta que estén interactuando la gente ahorita, entonces, acá yo le doy a ustedes una guía de por cada acción cuál me genera más a mi valor para yo ponerlo desde ya en mi estrategia de marketing, ¿sí? Por ejemplo, optimización de SEO tiene un costo de aproximadamente 6 de 10, claro, sí vale, pero el impacto es alucinante, señores, y ustedes preguntarán, pero eso es caro lo Google Ads, no, no es tanto, señores, porque ustedes pueden hacer SEO en el día a día, o sea, ¿qué es el SEO? ¿qué es eso? ¿cómo se come eso? O sea, señores, mientras más ustedes hablen de sus hoteles, de sus agencias, en las redes sociales, mientras más actualizado esté su Google My Business, porque es Google, ¿no? Mientras más actualizado esté su TripAdvisor, su Booking, más rápido lo van a encontrar, entonces, en su web, si su web no tiene un blog, ponga un blog, y ponga por lo menos una vez a la semana un artículo, ese artículo le va a generar, primero que todo, confianza y valor, porque si yo soy cliente y me meto a tu web de agencia de viaje y veo los consejos, los tips, ¿no? para viajar, tips para hospedarme, tips para buscar una excursión, tips para que no me roben, ¿no? Esas cosas generan valor, porque dicen, ay, mira, confío en esta agencia, me está aconsejando, pero no solo eso, técnicamente en Google, las arañas están buscando esas palabras que se repiten mucho, ¿no? Como lo que mencionó María José, y cuando el cliente busque, su agencia es la primera que va a aparecer, yo le voy a enseñar ahorita en un momento cómo es eso, entonces, trate de optimizar el contenido de su web, de sus redes sociales, excelente, Johanna, es un caso de éxito, en un rato me voy a meter en tu blog, Johanna, para ver, entonces, optimización, marketing de contenido, señores, por favor, también puse que es mediano, porque hay acciones dentro del marketing de contenido que sí tienen precio, pero hay otras que no son, si yo les contenido, es agarrar la información del cliente y ponerla en su web, lo que el cliente habla, o la suya, las fotos, vuelvan sus negocios instagrameables, si yo, por ejemplo, soy guía turístico, y vendo una ruta, en el camino, ponga algo que haga que el cliente diga, ay mira que bacán, una foto, no, por ejemplo, y encima tú te tomas la foto, acuérdense que tenemos que hacer las llamadas de acción, y las llamadas de acción no solo se hacen en las redes sociales, yo les doy un ejemplo, ya, alguien escríbame un tour de caminata, alguien escríbame un tour de caminata, que tenga vistas alucinantes, alguien dígame un nombre, por favor, en el grupo, pónganlo en el chat, un tour de caminata que tiene, yo conozco miles, pero pónganme uno que tal vez yo no he visto, que tenga una vista alucinante, y que usted la venda, Luna Guana, perfecto, ¿qué sitio en Luna Guana tiene una vista hermosa? Vamos con el camino a gota, perfecto, camino a gota, dijo Marielle, Marielle, dime, el camino a gota, ¿qué puedo ver yo ahí? Plantas, animales, ¿qué puedo ver? Seguí, flores, fauna, entonces, yo le pregunto a usted, en algún sitio, ya sea su, su kiospo, donde está usted, donde comienzan a subir, en la vista, o tal vez yo como guía, donde dice, si te gustó la vista, compártela en tu historia, hashtag, gota tours, eso, haga que el cliente publique, y lo, y lo etiquete, ¿no? Si te gusta el atardecer de mi hotel, etiqueta el hotel, tómalo una foto, y etiqueta el hotel, ¿no? No sé si me entienden lo que, lo que le digo, entonces, hay miles de formas de crear contenido, solo tenemos que ser creativos, hay que no ser tan creativos, busca en, en TikTok, TikTok es un buscador más, Instagram es un buscador más, cómo ser creativo, y generar mejor contenido, solo que hay que dedicarle tiempo, pero claro, María, ¿no? Entonces, email marketing, esto es buenísimo, y hay herramientas, que no son caras, y hay herramientas que son gratis, en el que tú puedas hacer email marketing, marketing de afiliación, ese es otro concepto más complejo, pero lo puse ahí, webinar, seminario, por favor, díganme ustedes, ¿quiénes de ustedes le han hecho un webinar a sus clientes fieles? ¿Quiénes de ustedes agarran, voy a agarrar toda mi base de datos? Hoy día voy a hacer un webinar, y voy a hablar de Gocta, lo que no sabías de Gocta, 30 minutos, voy a hacer un video, nadie creo, háganlo, no saben cómo funciona, ¿no? Y ese webinar, lo hago a mi público objetivo, pero yo lo puedo entrelazar, para que salga en mi Facebook en vivo, y tengo contenido para la semana, ¿no? Publicidad en video, no hay, si una imagen habla más que mil palabras, un video habla más que mil imágenes, entonces imagínense usted cuánto, cuánta, cuánta palabra tiene un video, pues aquí tiene marketing también, colaboración con influencers, esto es muy bueno, anuncios en las redes sociales, el uso de charlos, señores, es básico, marketing de mensajería, programa de fielidad y recompensa, marketing de voz, podcasting, anuncios en LinkedIn para B2B, lo que le mencioné, es caro, sí, pero funciona muy bien, uso de herramientas y análisis, monitoreo, lo que le dije, socio selling, colaboración y asociaciones estratégicas, eso es básico, señores, yo no sé si ustedes saben, ahorita te leo, Gilmer, yo no sé si ustedes saben, pero, existe, en Instagram, ustedes han escuchado de la colaboración, necesito que hagan esto, de ahora en adelante, por favor, pónganme en el chat, ¿quién conoce las etiquetas de colaboración en Instagram? Yo, 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 no la conozco, no la conozco, perfecto, ¿la están usando? Lo que dijeron yo, ¿la están usando? ¿no? Siempre, yo le doy un ejemplo, ¿ok? Yo le doy un ejemplo, yo soy Walden Durán, tengo cuatro mil seguidores, ejemplo, y estoy con Nathalie, ¿no? Y fuimos a un sitio, ¿sí? Nathalie tiene su agencia, yo soy guía, Nathalie, publiquemos esto juntos, entonces salimos los dos en una foto, y cuando le damos a etiquetar, para que uno etiquete al otro, quien lo publique, en vez de yo solo etiquetar, yo le doy donde dice, invitar a colaborar, ahí no lo dice en Instagram, invitar a colaborar, todo el engagement que yo tenga, va a venir a mí, y yo les invito señores, a que vean la analítica, señores, funciona porque lo he probado, cuando ustedes le dan a Insight, que no le puedo mostrar en el Instagram ahorita, cuando usted le da a View Insight, donde le dice, hay un círculo en el Instagram, donde te dice, ¿cuántas gentes son seguidores que te vieron, y cuántos son que no son seguidores? Si lo que no son seguidores es grande, el alcance que tuviste a la gente que no te sigue, has hecho un buen trabajo, y eso va a pasar cuando tú haces esa colaboración, señores, la colaboración en Instagram funciona muchísimo, 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 pero tiene que ser estratégico, ¿no? Tiene que ser estratégico, Susana, dice Eduardo, Luis, ¿quieres hablar? Luis, si quieres ver comentándome, lo vemos en un minuto al final, entonces, volviendo al tema, voy a compartirle ahorita, la presentación para, terminar, y, y no la práctica, como mencionamos, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora, Walden? Ahí le puse las herramientas, más que decirle todo el tema teórico, yo le puse las herramientas, o sea, ¿qué tengo que hacer? primero, considere los, vea el video otra vez, perdón, voy a, ok, primero, vea el video otra vez, y considere los, los, los elementos que debemos poner ahora en mi estrategia de marketing, segundo, vea, cómo poder yo, un buen objetivo, y tercero, de todas estas acciones de marketing, qué está haciendo, qué no está haciendo, qué puedo yo meter en mi presupuesto, qué no puedo meter para mi próximo plan, ¿sí? Entonces, muchas gracias, no me he ido todavía, no he terminado, he terminado de la presentación, pero, quería mostrar algunos tips interesantes, que le van a ayudar a ustedes, a darle continuidad a esto, ¿sí? Vamos con el tip número uno, estamos con tiempo, sí, tengo cinco minutos para explicarle todo, y entrar a la pregunta, entonces, dice Giovanna tu fono, voy a poner el fono de todos ahí, ¿sí? Listo, ahí está, entonces, punto uno, ustedes vieron que María José, le dieron a ustedes, una lista de palabras más mencionadas, Plaza de Armas, en Cusco, y otros lugares más, Los Montañas de Colores, entonces, señores, si esa es la palabra que más se está repitiendo, ¿por qué no la incluyo en mi blog? ¿Por qué no la incluyo en mi post de redes sociales? Cuando usted incluye un hashtag, o una palabra, en las redes sociales, que se repite mucho, su post va a estar más propenso, a tener más llegada al cliente, ¿sí? Keywords, gracias Cecilia, pero no le estoy diciendo, no le estoy diciendo las palabras que, no le estoy diciendo el tema de keywords para Google Ads, ese es otro proceso, estoy refiriendo a sus posts, estoy yéndome por la parte más, más simple, ¿no? Yo le doy un ejemplo, ¿sí? Voy a poner, que yo voy a hacer un post, sobre, los tres lugares más visitados en Cusco, y le voy a explicar, ¿no? La Montaña de Colores, la Plaza de Armas, Valle Sagrado, por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo, ¿por qué? ya con esos tres mencionados, ¿no? Ya yo sé que va a tener un buen alcance, porque sé que es lo que se está mencionando mucho, y a la vez también, yo lo voy a meter dentro de mi estrategia, con el uso de hashtags, ha cambiado, en algoritmos, los algoritmos para el tema de la hashtag, para que se vuelva a viral, ha cambiado de red a red social, pero igual siguen siendo relevantes, pero no es que usted, le va a poner hashtag a todo, hashtag aquí, hashtag encontrarás, hashtag el lugar, hashtag no, 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 ahí le voy a dar el tip, ¿sí? Entonces, primer tip, voy a compartir pantalla de frente, ¿sí? ¿Están viendo la pantalla ahorita? Voy a internet, ok, entonces, primer tip, ya hemos hablado en otras situaciones, no sé si algunos de ustedes han estado conmigo, de chat GPT, la inteligencia artificial, etcétera, no tenemos tiempo, lamentablemente, pero, le voy a enseñar la forma más fácil, hasta que usted se dé cuenta y pueda seguir andando más, ¿cómo puedo yo generar esa palabra y comparar, no? Una pregunta con la que yo me quedo, que hizo alguien, es, María José, hay palabras en inglés y en español, entonces, significa que las que están más buscando son en inglés, porque son americanos, hablan portugués, ¿cómo hago? Excelente pregunta, miren, una técnica que usted va a usar es esta, va a ir a Google, y va a poner Google Trends, ¿qué es Google Trends? Google Trends es una herramienta de Google, que te dice a ti, cuáles son esas palabras claves, que están en tendencia de búsquedas, cuáles, por ejemplo, mira, ahora se está hablando mucho de los partidos, mira, Perú es un Paraguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá, cuando me venga esta pantalla, yo voy a colocar aquí, por ejemplo, solo quiero dar un ejemplo, quiero poner la palabra Cusco en mis intereses, cuando hago el Facebook, hago toda la parte de la segmentación, intereses, quiero poner Cusco, por ejemplo, pero ¿cómo lo pongo? ¿Cusco con S o Cusco con Z? Solo quiero dar un ejemplo, ah, qué interesante, entonces voy a ver entonces, pongo Cusco primero con S, y le doy a explorar, dentro de Perú, este es el interés, o sea, las búsquedas que han tenido la persona, ¿no? En los últimos, vamos a ver cuánto tiempo lo puse, en el último día, entonces, yo acá voy a filtrar, voy a poner, no, quiero en todo el mundo, para tener una idea, quiero en los últimos 90 días, toda la categoría, entonces, quiero, esta es la búsqueda que hemos tenido, día a día, de la palabra Cusco, y aquí donde me dice comparar, yo voy a poner comparar, y voy a poner, eh, Cusco con Z, oh, ¿qué me está diciendo ahí? Le pregunto a ustedes, ¿cuál palabra debe usar entonces, en mi post, en mi blog, en mis redes, cuál debe usar? Si ambas son correctas, la azul, ¿verdad? Perfecto, entonces, por ejemplo, no, que soy un hotel pet friendly, voy a hacer una publicación de pet, ¿qué palabra uso? ¿Puedo ponerlo en intereses, o lo puedo considerar incluso en mi copy? O sea, en el post, a ver, ¿qué hago? Pet friendly, pet friendly, vamos a buscar pet friendly, a ver primero, vamos a cerrar esto, voy a buscar aquí, pet friendly, un minuto para cerrar esto, ¿sí? Ok, aquí tengo las búsquedas de pet friendly, por ejemplo, a lo largo de tiempo, entonces, todo el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a comparar, dog friendly, porque soy pet friendly, ¿no? ¿Cuál se usa más? La 2 está muy relacionada, eso es lo que ustedes también pueden hacer, ir comparando búsquedas, ¿no? Para saber qué tan posicionado está usted, por ejemplo, ¿qué uso? ¿hoteles en Arequipa? ¿O pongo hotel en Arequipa? Miren, las dos tienen correlación, entonces, y aquí abajo, ustedes pueden ver también, quiénes, en qué países, están buscando más esas palabras, para usted saber también, a dónde dirigir también, geológicamente, geolocalizadamente, la atención, con esto, ustedes pueden ir jugando, otra cosa interesante también es, en Microsoft Edge, no, no, no en Chrome, en Microsoft Edge, en Internet, en Google, yo pongo bing.com, porque ustedes saben que, ha alimentado a Bing, con inteligencia artificial, pero con información actualizada, no como ChatGPT, pero no es tan razonable como ChatGPT, se usa para algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo entro a bing.com, me voy a chat, ahí arriba, chat, ¿ok? Y en chat, también está la aplicación, también, y en chat, yo coloco acá, no hago el prompt, mientras mejor comando hago, mejor resultado tengo, pero la verdad, no tengo tiempo para explicar eso, lo hemos explicado en otros webinars, pero les doy el ejemplo, miren, voy a publicar ahorita, ¿ok? Entonces digo, soy especialista en marketing, ¿no? De mi agencia de viajes, y voy a publicar un post en Instagram, sobre, ¿no? Sobre la sostenibilidad, ¿verdad? y las prácticas que yo hago en mi agencia, ¿qué hago en mi agencia? Dame la lista de hashtags más usados en estos términos o en este tema. Entonces, lo que está haciendo Bing, que te está sacando, ¿cuáles son los hashtags más vistos, ¿no? En tema de sostenibilidad, y eso es lo que voy a aplicar en mi post. ¿Cuál? ¿Y por tanto tiempo para...? Bueno, si tú quieres algo de calidad, mejor calidad a cantidad, ¿no? Y tú en la práctica te vas afinando, turismo sostenible, ecotour, viaje sostenible, eco viajero, ¿no? Entonces, eso es un poco de las prácticas que le van a ayudar a ustedes a mejorar el tema de la visualización. Incluso, el mismo Bing te puede mejorar tu post, ¿no? ¿No? Le doy un ejemplo. Voy otra vez a Bing, ¿sí? Voy otra vez a Bing. ¿No? Entonces, no sé, soy, soy, no, a chat. Supongamos que soy en ese viaje y voy a vender un full day a Paracas, ¿no? Y tengo, voy a hacer el post, pero no soy experto en marketing. Entonces, yo estaba pensando hacer esto, ¿no? Disfruta este fin de semana largo en full day a Paracas, ¿no? Y, y, eh, realiza la visita a las Islas Ballestas, un ejemplo, ¿no? Eh, algo rápido, reserva aquí. El call to action. Esto, esto es lo que yo tengo en mi mente, pero no sé. Entonces, yo le puedo decir a este Bing, obviamente en chat es mucho mejor, pero no tengo tiempo para explicar todo eso, pero en Bing.co, en chat, puedo también jugar y digo, ¿no? Disfruta. Y si yo digo, no soy, perdóname, no puedo poner eso. Digo, por favor, dame, ¿no? Cuatro opciones de reescritura de este copy para publicar en Instagram. Me especifica la red porque cada red es diferente. Vamos a ver qué nos da, ¿no? Entonces, aquí, eh, la inteligencia artificial te va a ayudar a ti a reescribir ese post para que sea más llamativo ser cliente, ¿no? Claro, como le decía, ya que te lo da mucho más fácil, te lo da mucho mejor, pero como no tenemos tiempo y este era mucho más rápido, quería explicarle un poco. Y nada, eh, sigan, sigan buscando, eh, opciones, ¿no? Aquí me está dando cuatro opciones. Aprovecha el fin de semana largo y vive una aventura en Paracas. Conoce las Islas Balletas y su fauna marina. Reserva full day aquí. Paracas te espera con un full day increíble. Es probable que es Islas Balletas y descubres la belleza de tu ecosistema. No te pierdas la oportunidad y reserva aquí. Entonces, mira cómo te está dando ya más. y yo le puedo agregar el tono, ¿no? O sea, me salió algo simple porque yo le puse un comando simple, pero si yo le pongo, dame un tono de convencimiento, de reflexión, de interactividad, te va a dar lo mejor es no post, pero el punto es eso, ¿no? Entonces, eh, ah, los links de herramientas, bing.com, en, en, eh, en Microsoft Edge. Luego, es, el otro link es Google Trends. Eso lo pones en Google y el otro es ChatGPT que ese ya tú te inscribes en The OpenAI. ¿Sí? Ahora bien, una reflexión, ya para terminar. Voy a mandar esto. Ah, no se manda. Un minuto a todos, everyone in the meeting. Listo. Una reflexión, chicos. Eh, punto uno. Eh, más de la mitad de los peruanos comen saludable. Y yo les pregunto a ustedes, ¿están trabajando con, eh, experiencias gastronómicas con comida saludable que tienen en menú, menús actualizados? Más de la mitad tienen mascotas. Estoy incluyendo en mi marketing de contenido cosas que tengan que ver con mascotas. ¿Puedo adaptar mi negocio a ser más pet friendly? La familia son sus principales preocupaciones de lo peruano. Tengo yo cosas dirigidas al público familiar, las estoy comunicando. El peruano es muy sensible a la tarifa. El precio que tú le venda a un francés, a un extranjero, a un americano, no es el mismo para el peruano. Una buena experiencia hará que el cliente pague más. Si tú quieres subir el precio de tu producto por la inflación, por X cosa, da una buena experiencia y verás cómo el cliente lo va a pagar. Implementa facilidades de pago. Ay, ¿puedo pagar con tarjeta? No, señor, solo efectivo. Ya fuiste. El cliente toma decisiones de último minuto. Lo que tú publicas, repúblicalo cuando esté cerca a la fecha, lo que dije en un principio. La decisión de viajar al interior del país es una decisión, además de que la gente ahorita le ha nacido después de la pandemia y el tema de querer conocer, sabemos que la situación económica no está muy buena ahorita para yo irme a Canadá, a Estados Unidos, a México. Aprovecha. El peruano tiene muchas altas expectativas, señores. ¿Por qué? Porque el peruano hace sacrificio para viajar y más ahora. Entonces, ya tú sabes que tiene que cumplir lo que prometes. Analicemos esto, metámoslo en nuestra estrategia comercial, en nuestro tema de marketing digital y pongámonos a trabajar. Entonces, una última cosa es, tenemos tres minutos más para responder preguntas. Ahora sí, vamos a darle cinco, regálame cinco a los chicos de Turismo IN para responder alguna pregunta que alguien tenga. Ya yo estoy por terminado. Vayan escribiendo su pregunta. vamos a ver acá si alguien habría escrito una. Y hay una. Ah, esto es una muy buena. Claro, nosotros los peruanos regateamos mucho, ¿no? incluso habiendo agencias que no son formales totalmente. Todo va en la comunicación. La estrategia está en la comunicación. A veces lo barato sale caro, entonces no le vas a decir a ese cliente, pero imagínate tú, saca cuáles son tus tres, cuatro puntos de valor que tú haces mejor, que tú destacas y se lo mencionan. Ay, cuando un cliente te dice a ti, ay, pero está muy caro, no, él tiene interés. Si él no tuviera interés en trabajar contigo, no te regatearía. Y recuerden que nosotros los peruanos vamos con esa mentalidad de regatear para que le bajen, porque él sabe, te lo voy a pedir menos y yo sé que me va a dar. Pero si tú regresas con una respuesta clara y contundente en cuanto al valor que tú ofreces, el cliente te va a comprar. Además, imagínate que cuando el cliente te regatea es la mejor forma para filtrar y no seguir perdiendo el tiempo. Si un cliente te está regateando y tú le explicaste, señor, lo que pasa es que yo trabajo con los mejores productos, nosotros tenemos la seguridad, la confianza, prefiero tener este precio porque sé que le voy a brindar a un cliente algo de confianza. No, ya te va a comprar. Si no te compra, no sigue insistiendo y vete al cliente que sí te va a comprar. No sé si te hace sentido. Pregunta que si la página web funciona para el público extranjero. Claro que sí. Claro que sí. Solo que es una buena página web. ¿Y qué debo yo considerar para que sea una buena página web? Una página que cargue rápido, que tenga la información a la mano, que yo no tengo que hacer tanto clic para llegar, pero sobre todo que cargue rápido porque si se demora, ya me fui. No voy a perder el tiempo. ¿No? Una página que tenga contenido muy visual y que también tenga contenido que me genere valor, va a funcionar para cualquier cosa y cómo hago yo para llegar a diferentes partes del mundo. Ahí con estrategia de Google Ads, con estrategia de palabras claves que se estén usando en esos destinos, pasa a llegar sin ningún problema y hay casos. En el turismo y el bienestar, ¿cuál es la mejor estrategia? Esa es una excelente pregunta. Tú lo que tienes que pensar es qué busca el cliente que busca bienestar. ¿No? Es un tema holístico porque hay de todo. Entonces, ahí tenemos alimentación, aquí tenemos lugares tranquilos, aquí tenemos relajación, desconexión. Entonces, yo lo que tengo que pensar es, si quiero dedicarme a buscar el cliente que busca bienestar, primero voy a preguntarme, ¿tengo yo los productos que comercializo que sí cumplen con esos requisitos? Entonces, lo primero que tienes que hacer es anotar tus 10, 15 puntos para considerar que algo sí es de bienestar y de la parte holística y luego empiezas a comunicarlo, ¿no? Y para el tema de bienestar, lo que más te funciona en la estrategia de marketing digital es los testimonios. Invita a los clientes a que hagan video. Vine a Costa, tuve una sesión de yoga con esta persona, fue alucinante. El tema de influencer, el tema de testimonios de los clientes funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el tema de bienestar no es algo tan explotado y el tema de bienestar es algo que a veces la gente puede confundir o puede decir, hay bienestar, pero no es bienestar nada. Entonces, tú tienes que buscar la manera de demostrar que sí eres un producto que genera ese valor de bienestar, ¿no? Voy a completar dos preguntas más y luego... Ah, dice para promociones, esto es muy importante, para promociones, ¿es mejor agregar algo a la oferta normal del servicio o es mejor ofrecer descuento? Escuché que descuento hace que disminuya el valor de los productos o del servicio. Siempre es así. Es que tú tienes que tomar en cuenta algo, Lucía. Hay algo que en los precios, eso es un tema para hablar de estrategia de pricing, hay algo que en los precios se le llama precio de referencia. Seguro te ha pasado, Lucía, que yo te llamo y te digo, oye, quiero este servicio, y tú dices, cuesta tanto, pero la vez pasada me lo dices tanto. Entonces, tú dices, acá, cuando tú aplicas descuentos, o sea, bajar la tarifa en una promoción, por eso se llama promoción, ¿no? Ponle condiciones. ¿Qué significa condiciones? Claro, yo te bajo la tarifa, pero tienes que pagarme por adelantado. Yo te bajo la tarifa, pero tienes que incluir otra persona más. Yo te bajo la tarifa, pero es un uno y la mitad, cincuenta por ciento. O sea, engánchalos con algo. ¿Para qué? Para que quien te entienda que tú no es tu presión normal, que mañana esto va a acabar. Ponle fechas, fecha de vencimiento, promoción, solo vale de tal fecha a tal fecha. Ahí tú no vas a disminuir tu valor de producto, porque le estás diciendo al cliente que es algo de oportunidad. ¿Me entiendes, Lucía? ¿Te hace sentido? Y para el tema de agregar algo normal, eso depende, Lucía, porque agregarle un valor más es crear lo que llamamos paquetes, ¿no? Por ejemplo, yo vendo un tour a las Ciencias Ballestas, pero para promocionarlo y que la gente me compre, le voy a regalar el traslado al cliente de tal sitio a tal sitio que no incluye, por ejemplo. Y adicionalmente a ello tienes esto. Pero en verdad, tú lo que puedes hacer es crear un paquete. Entonces, si una cosa me cuesta 10 soles y la otra me cuesta 10, vendiéndola juntas, le bajo 2 soles a cada una y me cuesta 16. Ese es el tema, ¿no? Pero en prácticamente, sí, si tú bajas los precios sin ningún motivo, como lo que te dije, fecha de vencimiento, que tiene que pagarme antes, que solo es válido hasta por esto, sí baja el valor del producto porque está bajando un precio y tú dices, wow, pero mira que buen producto y me lo está dando muy barato, ¿no? Y hasta te genera desconfianza. Entonces, es solamente cómo lo comunicamos, ¿no? Si vas a provocar una promoción con descuento, ponle una condición. Ese es el resumen de la pregunta. Espero haber respondido su mensaje. Exacto. Entonces, eso dice Eduard. Muchas gracias, Eduard. Punto de equilibrio. Bueno, señores, como hay tantas cosas que compartir y ya terminamos, solo le quiero compartir un último tema. hay dos canales que yo personalmente manejo que ahí es que voy publicando todas las cosas que generan valor, tendencias, todo ese tema. Entonces, si a ustedes les gustaría conectarse y tener acceso a esos canales para tener información, yo les voy a pasar el link con mucho gusto ahora y pueden unirse cuando gusten. y cualquier cosa también me pueden encontrar en Instagram, soy muy fácil de encontrar, ponen Waldin Durán y ahí estaré, ¿sí? Para lo que necesiten. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por quedarse todo este tiempo, siéntanse libres de contactarme después para lo que puedan necesitar. la idea es que se lleven lo mejor de este evento y los esperamos para lo próximo, así que muchas gracias y no se vayan, por favor, todavía estoy pidiéndome de mi bloque, no ha terminado el evento. Entonces, en nombre de todo el equipo de Turismo Inde, vamos a expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por haber sido parte de esta enriquecedora jornada, han demostrado un compromiso de verdad excepcional por la atención que pusieron, ¿no? con el evento y a la vez también con el fortalecimiento del sector porque el interés que tienen se traduce a eso. Las ideas compartidas y los conocimientos adquiridos en este evento serán el motor que impulse nuestra estrategia futura, ¿sí o no? Lo visto hoy será enviado a sus correos como lo hicimos en el chat y también van a poder encontrarlo en la página de Turismo Inde www.turismoind.pe donde además tenemos cientos de estudios, artículos, infografía y videos de información turística estratégica que le van a poder ayudar. Recordemos también que el éxito del sector depende de nuestra capacidad de innovar y adaptarnos y ofrecer experiencias excepcionales. Sigamos trabajando juntos para seguir posicionando al Perú como un destino turístico de excelencia. Y mientras los equipos de Perú nos van lanzando la encuesta que nos van a poner para que ustedes evalúen nuestra ponencia imagínense tres, cuatro puntos uno ya Perú está siendo más visto por los cuatro premios que ganó dos en Lima por ejemplo la longitud de estadía promedio se está alargando porque la gente está encontrando que en Lima también va a encontrar cosas como por ejemplo todas las ofertas gastronómicas que hay y la cosa que se puede hacer vienen muchos cambios en la tendencia del consumidor y ya lo vimos con el grupo de Arellano entonces agarremos esta información fortalezcamos nuestra estrategia porque la comunicación que nosotros hagamos desde nuestro negocio es básica para que nos conozcan y nos posicionemos y no está posicionando su negocio está posicionando los destinos que usted también vende ¿no? Entonces esa es otra cosa a tomar en cuenta dentro de su plan de marketing coloque por favor no solo información de yo, yo, yo mi hotel, mi hotel, mi hotel mi agencia, mi agencia mi agencia no, el destino también y las cosas que van a poder encontrar ¿sí? Nada muchísimas gracias Gracias Gracias